El EFA Moratalaz de Manzanares ha llevado a cabo este lunes las 17mas jornadas de acercamiento a los jóvenes de las instituciones públicas. 60 alumnos de primero de grado medio de electromecánica y carrocería de vehículos y de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma han participado en estas jornadas que han contado con la presencia del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Francisco Martínez Arroyo, quien ha visitado las instalaciones del centro destacando la importancia de que los jóvenes conozcan también el funcionamiento de las instituciones públicas. Es necesario conocer que realidad hay también en la administración pública porque hay posibilidades de empleo, salidas profesionales y también la importancia de conocer el funcionamiento de la estructura competencial del Estado, de las relaciones con la Unión Europea, bueno tenemos muchas cosas de las que hablar. Con más de 40 años de experiencia, EFA Moratalaz en Manzanares es un centro de referencia en el municipio. Es un centro que continúa creciendo porque tiene gran demanda de formar grandes profesionales y le agradecemos mucho su visita para que conozca la realidad de la formación profesional que yo creo que tiene que seguir creciendo. La EFA es un centro emblemático en Manzanares, es un centro que desarrolla un trabajo en formación profesional que yo creo que es el camino que lleva la formación profesional en el futuro, que es la formación profesional dual. Tras la manifestación que tuvo lugar este domingo en Madrid en defensa del medio rural, el consejero de Agricultura ha puesto de relieve que entre todos tenemos que hacer posible que el mundo rural tenga futuro, puesto que es la raíz de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!